¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 411 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, como algunos sabrán, esta semana el capítulo se filtró con anticipación, y es por eso que finalmente tenemos la review. Pero bueno, en este capítulo básicamente tenemos la explicación de cómo Deku perdió su Quirk, además de también se nos muestra el terrible poder que Shigaraki tiene actualmente, ya que como era de suponerse, en este punto Shigaraki parece realmente invencible. Aunque a pesar de todo esto, vemos que Deku no pierde la fe, e incluso todavía sigue pensando en la posible evangelización de Shigaraki, una completa locura. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 411 está titulado El más grande villano, obviamente haciendo referencia al mismísimo Shigaraki. De esta forma, ahora sí comenzando el episodio, se nos muestran momentos antes de la tragedia con los portadores del One for All, los cuales se encuentran hablando acerca de la situación actual y el combate contra Shigaraki. Mientras en un principio se explica que ya no tienen tiempo para sentimientos, ya que como recordaremos, uno de los debates más importantes entre los portadores y Deku, era si tenían que exterminar a Shigaraki o directamente todavía intentar salvarlo. Pero para este punto parece que ya no hay vuelta atrás, es decir, Shigaraki es una amenaza tan grande que no puedes jugártela a intentar salvarlo. Mientras vemos como Yoichi menciona, esta batalla parece haber pasado a los siguientes sucesores, la tarea de derrotar a Tomura Shigaraki, esa es la razón por la que estamos aquí. A lo que en ese momento Banjo interviene diciendo, pero poco a poco vamos perdiendo, nuestro mayor desafío es encontrar la manera de romper esa regeneración. De esta manera, mientras la conversación sigue entre los portadores, observamos que Shinomori, el cuarto portador, tiene una sensación de peligro, ya que hay que recordar que este es su Quirk. Por lo que en ese momento vemos una escena impresionante de una mano gigante apareciendo contra los portadores, a lo que Shinomori alcanza a reaccionar antes de tiempo empujando a Banjo y a los demás para sacrificarse y que él sea el único llevado por esa mano. Mientras observamos como gritan el nombre de Shinomori, y este es capturado por la mano de Shigaraki, a lo que lo último que Shinomori puede decir es, les encargo el noveno a ustedes. De esta manera desapareciendo del mundo del One for All, a lo que Banjo simplemente puede gritar de desesperación, advirtiéndole a Deku que Shinomori se ha ido, justamente lo que vimos al final del capítulo anterior. De esta manera finalmente se le dice a Deku que el cuarto portador ha sido robado, y vemos la reacción de Shigaraki quien dice, entonces este es el poder que se transmitió durante generaciones, el poder que mi maestro no pudo robar. Bueno, no estoy obsesionado con eso, pero sería bueno si pudiera robarlo. Ahora dentro del One for All observamos como incluso la silla de Shinomori comienza a desaparecer, mientras que Banjo menciona, lo ha abierto a la fuerza, todas nuestras voluntades, me estás diciendo que nos supera fácilmente, a lo que también vemos como En menciona, no puede ser así de fácil. De esta manera a pesar de la terrible desesperación, observamos que Deku continúa concentrado en el combate, mientras ahora combina cambio de marcha, fallín y látigo negro, para realizar una vez más el ataque de cadenas negras que anteriormente capturó a Shigaraki, pero en esta ocasión vemos que es completamente diferente, ya que Shigaraki ahora comienza a utilizar sensación de peligro, por lo que sí es capaz de esquivar el ataque sin mucho problema, mientras muy sorprendido dice, wow, no es de extrañar que puedas esquivar cualquier cosa que te lance. Obviamente Deku ante esta situación se preocupa dándose cuenta de que Shigaraki está usando sensación de peligro, y por obvias razones Deku no puede impactar ningún ataque contra Shigaraki. De esta manera Shigaraki simplemente sonríe diciendo, tú eres el único en mi camino, así que comenzaré mi destrucción contigo. Y de esta manera vemos uno de los paneles más impresionantes de este episodio, ya que Shigaraki comienza a lanzarse en contra de Deku con toda su potencia, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso, mientras Deku lo único que puede hacer es cubrirse con látigo negro, para así evitar que Shigaraki lo toque, pero realmente Deku no tiene ninguna oportunidad de atacar, ya que todos y cada uno de sus ataques son completamente inútiles. De esta forma Shigaraki mientras ataca a Deku comienza a decir, tú aún tratarías a un villano como yo, como a un humano, recordando la frase que Deku dijo anteriormente, no puedo fingir que no te vi llorar. Mientras que menciona, deja de tratarme así mi dorilla, mira cuidadosamente, ya no soy el mismo. De esta manera vemos que a final de cuentas, látigo negro ha logrado soportar todos los impactos por parte de Shigaraki, ya que básicamente en este punto Shigaraki usó a Deku como una pelota, pero afortunadamente este ha logrado soportar, aunque obviamente no podrá hacerlo por mucho tiempo, ya que las heridas de Deku en este punto son demasiado grandes. Mientras que Deku piensa, si continúa usando látigo negro para envolvernos en muchas capas de forma defensiva, puedo esquivar un ataque fatal. Por otro lado vemos que a pesar de su gran defensa, Deku ha perdido su máscara, diciendo que esta es la que recogió All Might para él anteriormente. Explicando rápidamente el tercer portador, que esa máscara solo la usaba para que las olas no molesten su respiración, pero de cualquier forma tiene que seguir enfocándose en la pelea, ya que por obvias razones, tienen a un enemigo increíblemente poderoso frente a ellos, y no pueden descuidarse ni un segundo. De esta manera finalmente vemos que al parecer, gracias a los golpes de Shigaraki, finalmente Deku ha llegado al monte Fuji, diciendo que está demasiado cerca. Por otro lado el tercer portador continúa con su análisis, diciéndole a Deku que cambio de marcha está a punto de agotarse, así es, este Quirk está a punto de agotarse desde hace no sé cuánto tiempo, afortunadamente para Deku todavía no se agota. Por otro lado también el tercer portador nos explica algo muy importante, diciendo que a pesar de que Deku perdió sensación de peligro, esto no tiene ninguna relevancia en cuanto a su fuerza física, ya que el poder acumulado se encuentra directamente en el One for All, y no en cada Quirk específicamente, por lo que Deku todavía sigue teniendo su fuerza física al 100%, además de que debe descansar un poco para poder contraatacar. Por otro lado ahora vemos que N interviene diciendo que deberían aprovechar la fuerza física restante para escapar de este tipo, ya que bajo las condiciones actuales, obviamente Deku se encuentra en una desventaja abrumadora. De esta forma En continúa diciendo, nosotros estamos seguros porque el objetivo era Shinomori, pero si toca al noveno aunque sea un momento, esta vez ninguno de nosotros podrá escapar. Así es, básicamente lo que En menciona, es que la única razón por la que el One for All pudo soportar al primer robo de Shigaraki, fue gracias al sacrificio de Shinomori, pero si Shigaraki los toca una vez más, lo cual parece bastante viable, este será el fin del One for All completo. De esta manera observamos que Shigaraki finalmente aparece frente a Deku, diciendo, puedo ver los fantasmas, todos estaban hablando acerca de cómo escapar, así que los destruiré a todos sin dejar que nadie escape. Ustedes se hicieron fuertes huyendo, destruir este lugar hasta convertirlo en ruinas, Spinner está esperando el horizonte que estoy haciendo. Así es, en este momento se nos muestra algo tremendo, y es que Shigaraki incluso puede escuchar a los vestigios dentro de Deku, esto ya es una completa locura, ya que sin duda alguna esta era una parte de Deku para hacer estrategias, pero en este momento parece que incluso Shigaraki puede saber todo lo que estén planeando. A mi parecer esto ya es pasarse demasiado, si de por sí Shigaraki está completamente roto, no le puede seguir dando poderes Horikoshi. De cualquier forma, en este momento vemos cómo Shigaraki comienza a utilizar su deterioro en contra de todo el territorio, mientras que dice que va a comenzar su destrucción con el volcán que tiene enfrente, observando cómo Shigaraki simplemente sonríe y comienza a destruir todo lo que se encuentra a su paso. Mientras que rápidamente le dicen a Deku, Shiko, este tipo viene intencionalmente, si la descomposición llega al volcán va a estallar. De esta manera, En interviene mencionando, Yoichi-san, este chico no es el sucesor de All for One, destruir es su diversión, él es la destrucción misma. Así es, tal y como se había comentado anteriormente, Shigaraki no es el sucesor de All for One, ya que no tiene las mismas motivaciones, él simplemente quiere destruirlo todo, no tiene ningún propósito de gobernar o de salvar alguna parte del país, él simplemente quiere ver el mundo arder. De esta manera vemos que Deku simplemente se encuentra parado frente a Shigaraki, con la intención de detener su deterioro, ya que si no lo hace, el volcán va a estallar. Pero incluso ante este terrible escenario, observamos que Deku aún no pierde la esperanza, ya que este menciona, Pero aún así, todavía sé que de alguna manera hay algo en ti. Mientras que recuerda las palabras de Uraraka la última vez que platicó con ella, la cual mencionaba, Yo todavía no entiendo lo obvio de esa persona. Pero Deku finalmente concluye diciendo la frase, Es un humano. Mientras parece ser que prepara su ataque final, a lo que vemos a Shigaraki sonriendo, aunque sensación de peligro en la alerta acerca de lo peligroso del ataque de Deku, ya que incluso vemos varias señales alrededor de su cara, por lo que sin duda alguna Deku prepara un ataque extremadamente poderoso. Por otro lado el episodio finalmente termina con la frase, Japón está al borde de la destrucción, pero Deku no se rendirá. Y bueno, la verdad es que aquí hay varios temas a analizar. En primera instancia, ¿Es en serio que Deku, incluso bajo estas circunstancias, todavía quiere intentar salvar a Shigaraki? La verdad es que esto se me hace una completa locura. Creo que a pesar de que entiendo la pureza de Deku, y que es un héroe a final de cuentas, creo que también un héroe tiene que darse cuenta cuando ya no hay vuelta atrás. Es decir, básicamente lo que Hawks hizo en su momento. A mi parecer Hawks fue la más grande representación de un héroe real al momento de enfrentar a Twice, ya que vimos como Hawks le dio varias oportunidades diciendo que se entregara, y pensando que todavía tendría alguna rehabilitación. Pero en el momento en el que Twice tomó su decisión, Hawks también tomó la suya, viéndose obligado a asesinarlo. La verdad es que esta fue una decisión difícil, pero era lo que un verdadero héroe tenía que hacer en este punto, ya que la destrucción y muertes que Twice podría causar, no se comparaban con seguir intentando darle oportunidades a ese personaje. Por lo que en este punto se me hace una decisión incluso mucho más sencilla, ya que a mi parecer para este punto no hay vuelta atrás para Shigaraki, la decisión tiene que ser obvia, hay que acabarlo de cualquier manera. Aunque bueno, independientemente a pesar de que Deku dice esa frase, parece que está preparando su ataque más poderoso. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este punto, ya que hablando de este ataque, como sabemos tiene que acabar insta-kill a Shigaraki, es decir, exterminarlo de un solo golpe, porque si no su regeneración le dará la ventaja. Además de que otro de los más grandes problemas es que Deku tiene que impactar en Shigaraki, cosa que también es extremadamente complicada, ya que como recordaremos Shigaraki en este momento tiene sensación de peligro. De cualquier forma sabemos que sensación de peligro se puede superar con una velocidad superior a la de tu adversario, así que creo que Deku tiene que superar en términos de velocidad a Shigaraki. Por otro lado, hablando del poder que Deku puede liberar en este punto, creo que es algo bastante destacable, ya que de primera instancia hay que recordar que en poder bruto, se supone que Deku tiene mucho más fuerza que All Might, que eso ya de por sí es decir mucho. Por otro lado, también hay que recordar que Deku todavía tiene el Vajin, el cual hasta donde sabemos es capaz de duplicar la potencia del golpe que se lance. Y por último, Deku también puede utilizar el cambio de marcha para maximizar su velocidad. Yo creo que ya con esta combinación de quirks reforzados con Látigo Negro, podría resultar en el ataque más poderoso que ya hemos visto. Obviamente con un Deku que no se preocupe en la condición de su cuerpo, sino más bien en liberar poder. Y esta sería la última esperanza de Deku. Aunque si me lo preguntan a mí, yo creo que todavía falta mucho para que esto termine. Creo que una de las claves más importantes de esta batalla va a ser la aparición de Aizawa y los demás, ya que creo que en algún momento de la batalla, ellos tienen que quitarle sus quirks a Shigaraki. Esa es la única manera viable de que este pueda ser derrotado, ya que de otra manera, gracias a sensación de peligro, la verdad es que esto parece virtualmente imposible. De cualquier forma, vamos a ver cómo es que Horikoshi continúa toda esta situación. Y ahora sí, finalmente hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a André y Alejandro, The Loco Steve, Ice Raptor, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Esquini, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.